Yo me lembro tanto de una vez Super strip, raíces récords Haz algo de yo errado Yo me lembro tanto de una vez Esto va para toda la gente Si me hace la guapa, dice así Haz algo de yo errado Vivir la vida, de eso se trata Si la suerte no te toca, solo tienes que buscarla No hay que ponerse mal por cosas sin importancia Fuera todo lo malo, buenas vibras para el alma Hay que vivir la vida de una forma positiva No hay que hacerle caso a la gente que tiene envidia Hoy me pongo a cantar con mucha felicidad Voy en busca de un futuro lleno de amor y paz Y si señores, hay que disfrutar Porque todo en un segundo se puede terminar La plata y la fama solo es algo temporal La familia y los amigos no se pueden reemplazar Cuando te propongas algo es forzarte y cumplirlo No desvíes la mirada de tu objetivo Y si alguien te dice que vos no podes demostrarle con esfuerzo lo que sos capaz de hacer El secreto de la vida es siempre ir por más No le tengas miedo al cambio porque es algo natural Hay que romper las barreras que pone la sociedad Y el que dirán, nunca debe de importar Todos tenemos algo por lo que luchar No hay que tirar la toalla, nunca tienes que aflojar Nada en esta vida es fácil, eso es verdad Pero todo se arregla si ponemos voluntad Yo también tuve caídas y tropiezos Momentos malos y también momentos buenos Amores que se fueron, amores que vinieron Un hombro para llorar sin tener ningún consuelo Personas que me quieren y también que me quisieron Mi familia y mis amigos que siempre le dieron consejo También tuve gente mala que quiso verme en el sueño Pero me mantuve fuerte y aprendí de todo eso La vida no tiene ningún manual que diga cómo hay que vivirlo Es estar en los mismos, en la esencia de cada uno Sí, ya Hay ese récords Vivir la vida, de eso se trata Si la suerte no te toca, solo tienes que buscarla No hay que ponerse mal por cosas sin importancia Fuera todo lo malo, buenas vibras para el alma Hay que vivir la vida de una forma positiva No hay que hacerle caso a la gente que tiene envidia Hoy me pongo a cantar con mucha felicidad Voy en busca de un futuro lleno de amor y paz Y sí señores, hay que disfrutar Porque todo en un segundo se puede terminar La plata y la fama solo es algo temporal La familia y los amigos no se pueden reemplazar Qué lindo es soñar, qué lindo es estar vivo Qué lindo es abrazar a un ser querido Qué lindo es vivir, qué lindo es amar Soy una persona nueva y eso se lo debo al Ra Ra Rrrrra